Muy bien gente, ¿cómo estáis? Vamos a hacer este canal de las parte 78 Vamos a coger este coche, aunque sea Solo hay una misión para hacer Es la de Tempeni Vamos a la policía Alguien me cuenta No hay más mises por aquí de momento Así que vamos a hacer la única que queda Vamos a ver A ver que me cuenta esta gente Joder, nada bueno seguro Nada bueno Mejor lo que queráis Así que ven a bajar Nada bueno Y no queda mucho el juego, eh Ojito, que no queda más que Una gorilla o así de juego, eh Que aún más de, llevo ya más de 20 horas de juego, eh Más, más, vamos Vamos que sí Llevo jugadas muchas horas, la verdad Muchas horas No sé si he grabado No creo que sea grabado Pero jugado yo Enrique, vuelvo, grabo Llego a la misión Eh, fracaso misiones Vuelvo a hacerlas, madre mía, llevo un montón de horas, tío Un montón Un montón Y obviamente es mi Let's play más largo de todos Obviamente, eso está realísimo Casi 100 episodios, madre mía Casi 100 vídeos Bueno, y casi 80 Que ya hemos juntado a 80 Quedan sólo dos piques para llegar a 80 Así que, venga, vamos para adelante Vamos aquí Misa propiedad, Leon No, no No, no 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 me we all trying to pull ourselves out of the hole somebody steps on me i gotta step on you where's hernandez with that fucking me he's been gone too long tenpenny getting a little edgy fellas how you like that you piece of shit that give you any idea how edgy i am wow what the fuck get up you paying attention now there's a ruined town out west of here aldea malvad and there's some piece of shit dea officer meeting with an fbi agent with a dossier now you get the dossier and you make both of them disappear okay okay mata el objetivo este momento si es de las pruebas vale vamos tampoco parece muy complicado no osea va los matas y ya esta tengo un sniper tengo un lanzacohetes y ya ves tu voy le pego un tiro y me viro esta vámonos cuidado nooo mi coche joder vale otro coche va un coche tio un coche rapido que sea a ver ta si no tio por favor tu 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 ven aqui uranus que ve es un uranus alfa ok vale vamos por donde es ni cosa es aldea malvada donde coño esta eso tio joder te da de cuestas eh vamos vamos estamos aqui verdad a ver por donde es ay dios vale por aqui por aqui va a ver como entro eso es lo que yo tengo ahora mismo y dejo el coche y ya esta bueno vamos a matar gente a ver a ver como subo madre mia como subo tio la pregunta que me hago la pregunta que me hago por aqui a ver si por aqui vale esta esta tu easy me han visto y que les matan eh ya esta ja y vas a comer si le he dado que falso pero si le he dado tio que falso bueno vamos a ver como hago esto es que hay dos helicópteros sabes dios hay monton de gente donde vas donde vas que me estas contando espacico vale ya ya he visto sabes lo pillo me pillo vale no jodas esta cerrao es falso tan sencillo sin mas lo mato y me piro vaya tontada tontada de messi asi que nada mas se ha gustado bueno el móvil de pronto adios adios